Hoy vamos a trabajar el bordado ruso, para eso necesitamos una aguja especial para bordado ruso, marca Milwar, necesitamos hilo Perlé Anchor o Madeja Anchor o DMC. Necesitamos aro para bordar y una toalla especial para bordar ruso o pintar o una tela adecuada al bordado ruso, que debe ser una tela que sea muy tupida. En este caso no nos sirve la valladera ni el cañamazo, debemos buscar un lino que sea muy tupido. Para empezar debemos transferir el dibujo por el revés de la tela, por el revés de nuestra toalla transferimos el dibujo. Por ese lado vamos a hacer todo el trabajo. Vamos a aprender cómo enhebrar la aguja. Entonces la aguja trae un taponcito protector que se lo retiramos. Entonces trae un enhebrador que se lo colocamos por la punta hacia atrás. Cuando sale acá, entonces colocamos la hebra de hilo por ese espacio. Podemos trabajar con hilo Perlé de Anchor o DMC, o podemos trabajar con madeja, hilo de madeja en tres hebras. Cuando sacamos la hebra al otro lado, entonces la zapamos del enhebrador, volvemos a poner el enhebrador en la aguja por este rotico que tiene acá detrás. Volvemos a pasar la hebra por ese enhebrador. Y la sacamos. Ya tenemos nuestra aguja de bordado ruso enhebrada. Correctamente enhebrada. La aguja trae un corte diagonal acá en esta punta. Este cortecito va a ser el frente de la aguja. Lo vamos a trabajar siempre como el frente de la aguja. Entonces ubicamos el aro para bordar en el espacio donde vamos a trabajar. Para tener en cuenta en el bordado ruso, cuando tiene un dibujo que no esté muy bien definida la forma, es mejor hacer primero un delineado con un color contraste. En este caso de esta florecita que vamos a hacer, vamos a delinear estos pétalos para que se nos vea bien después que es una flor. Entonces empezamos con la aguja, el corte que les indique ahora, de frente. Clavamos la aguja en la tela y por el lado del derecho sacamos la hebra, la punta de la hebra. Esa punta la dejamos ahí. Y empezamos a trabajar con puntadas muy seguidas y clavando la aguja hasta el tope que nos da. Es muy importante tener un aro para bordar y tener la tela muy templada para que la puntada nos dé buen resultado. Acá voy a voltear la costura para seguir delineando este pedacito siempre con la aguja para el frente. El corte diagonal de la aguja siempre para el frente. Debes hacer puntadas muy seguiditas y hasta el tope. Estamos trabajando bordado ruso. En este caso lo estamos haciendo con hilo perlé de ancor. Podemos trabajarlo con hilo madeja en tres hebras. Trabajamos con madeja de ancor o de DMC. Acá vuelvo a girar el dibujo para continuar por esta linecita. Siempre con el corte de la aguja hacia adelante. En este caso ya terminó acá el bordeado, el delineado. Entonces voy a cortar, volteo para el derecho, saco la hebra de la aguja, jalo un poquito así la hebra y corto la hebra ahí para poder retirar la aguja de la costura. Voy a seguir con el delineado de este pétalo grande y después pasamos a hacer el relleno. Entonces clavo la aguja, por el derecho saco la hebra, esa hebra la dejo ahí y empiezo a seguir la línea con el corte diagonal de la aguja siempre de frente. Juntadas muy seguidas hasta donde da el tope de la aguja y siempre con el aro para que la tela esté siempre muy bien templada.